¡Hola a todos! Es hora de que nos sumerjamos en nuestra última selección, porque es un mar de situaciones ridículas y fracasos totales. ¡Adelante! En lugar de un pez, accidentalmente atrapó a un maquillador profesional. ¡Oh! ¿Te gustan los dulces tanto como a este niño? ¡Mira cómo se ve una regadera de llenado automático! ¡Y una bicicleta Bluetooth! ¡Adelante! ¿Quieres un beso? ¡Ok! ¡Ok! Estamos 100% seguros de que esto sucedió porque no llevaba zapatos de bolos. Este striptease fue más repentino que si hubiera salido de una tarta. Una taza de café por la mañana hará que tu día sea más emocionante. Esta noche tenemos una cena romántica. No, 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 no! ¡No, no, no! Danos un like si también tienes un amigo que aporta encanto a tus fotos de grupo. ¿Qué hacer si no quieres compartir tu comida con nadie? ¡Ah! 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 Definitivamente no se va a convertir en un saltador de pértiga olímpico. Esta boda es también una fiesta en la piscina. ¿Tienes un minuto para hablar de nuestro salvador, Batman? Tus amigos cuando decides empezar una dieta. Un video con la energía de los Looney Tunes. Conocemos el resultado de esta batalla de antemano. Bebe tu refresco con precaución. Aprende este truco secreto para abrir un portal interdimensional. Las fotos bonitas, como todos sabemos, requieren sacrificio. El caballo era el que sentía más pena por todos los demás. ¿Te sientes un poco distraído hoy? Es momento de animarte. Este ejercicio se llama Tenemos a tu exnovia como rehén. Comparado con esto, el sableado es una forma muy sencilla de abrir una botella. ¡Aprende este truco! 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 No olvides hacer esto cada mañana para mantener tu autoestima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debió continuar el concierto con la famosa canción de Queen. ¡Suscríbete al canal! 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 Apostamos a que su juego favorito es Angry Birds. Cuando soñabas con vivir recluido en el bosque, pero ser Darzán no resultó tan fácil. Por si no sabes, ¿para qué sirven todos esos cilindros raros en los aparcamientos? Okay guys, aku janizan mau makan miei goreng. Sonríe. Sonríe. En unos años, esta obra de arte se venderá por miles de dólares. Eso es todo por hoy. Una vez más te pedimos que compartas tus historias en los comentarios, que le des like al video y que evites caer en situaciones similares. ¡Hasta pronto! Amigo, no te vayas. ¿Quieres historias locas de la vida real? Nada de la vida cotidiana. Solo acción. Solo la aventura. Persecuciones y batallas. Confesiones de amor y traiciones inesperadas. ¿No lo crees? Sigue este enlace y velo tú mismo. El canal de historias animadas Diario Personal. Todo lo más íntimo está aquí. No te olvides de suscribirte.